A ver, muchos me han recomendado un juego que se llama Psicosis. No sé de qué va el juego, sé de un niño que es un poquito loco, de lo que he podido jugar. Así que, bueno, vamos a probar el juego. Por lo que tengo entendido, este juego, este, narra un poco la historia de un... Bueno, vamos a averiguarlo, ¿no? La verdad, si he hecho un juego... No hagan metagaming, hermanos, esto no es rus, por favor. Ya les digo, este va a ser un gameplay largo. Y probablemente vaya a salir un anuncio a la izquierda o a la derecha. Hay seres con galaxias en sus mentes. Atentamente, Stephen Hawking, hermano. Hay otros que no tienen galaxias, sino universos enteros. ¡Hala! Ese sí es Stephen Hawking, ¿eh? Cosas alejadas de la comprensión humana. Y no necesariamente pueden ser buenas. ¿Ojo? Ok, básicamente este soy yo, ¿no? No sé si tengo un nombre. Vamos a ponerle un nombre así fácil de reconocer. Fernandito, papá. ¿Pero qué quieres que yo haga, mujer? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué hacemos con el niño? Ah, amigo. Te recuerdo que tú fuiste la que quería tener niños. Quisimos. Los dos quisimos tener niños. Te lo recuerdo yo a ti. Eso es mentira, hermano. Los dos no querían tener ningún bebé, hermano. De esta manera, no se solucionan los problemas, por Dios. Pero dime, ¿qué le voy a decir? Déjame pensar. ¿Sabes qué? Yo me largo. Muchachos. Pondría música de tristeza, pero no tengo, ¿ok? Así que alguno de ustedes toque el violín ahí en su casa, me. Me largo. No, me... Situación latinoamericana real es esto, ven. Se fue y chocó. Se fue para siempre. Bueno, no le salió el truco de papá latinoamericano, así que bueno. Un año después. Será mejor que me mueva. No me quiero seguir mojando. Ok, ok. Oye, pero a ver, ¿ha pasado un año y ya manejo carro? ¿Cómo es esto? Supongo que he salido con mi madre ahora. ¿Dónde estabas, William? Ah, no importa. Vamos, el doctor debe estar esperando. Supongo que el doctor que me trata la psicosis, ¿no? O el problema mental que tengo, probablemente. No es el consultorio de mi doctor. Bueno. ¿Y cuál es? Este. Doctor señor Lesser. Ya sabes, cariño, compórtate y con mucho respeto al doctor. Está bien, ma. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, William, ¿cómo te has sentido estos días? Pues, doctor, él sigue hablando con sus amigos imaginarios. Sigue teniendo sus alucinaciones. Oye, pero eso no es normal de los niños. Yo de pequeño también hablaba con mis amigos imaginarios, ¿eh? Yo me imaginaba que jugaba con mis hermanos cuando no estaba. Es normal. Son niños. Tienes esquizofrenos. Mamá. He hecho miles de veces que no son amigos imaginarios. Son real. Ya, este tiene un problema. Este ya se le ha zafado el coco, este. William, nada de esas voces y alucinaciones son reales. Todo eso lo crea tu cabeza. Por eso necesito que tomes los medicamentos que te indiqué. Ah, todo eso es mentira. Son los únicos amigos que tengo y los que me quieren quitar. Está heavy la cosa, está heavy. William, compórtate. Me largo de aquí. Y se va el doctor. ¿Cuántas veces tendré que decirlo? Son mis amigos y yo los entiendo. Ok, básicamente este niño no quiere aceptar que tiene un problema. ¿Y ahora qué? ¿Ir por este pasillo de un lado a otro? Bueno, ¿no? Él fue el que sugerió que quería irse, así que... Que se busque qué hacer. ¿Qué pasa? Lo que faltaba. Se fue la luz. Ajá. Freddy. Hola, Will. ¿Cómo has estado? Muy bien. Bastante tranquila, ¿verdad? Creo que no me debería asustar de esa manera, Prunch. Ja, ja, ja. Te pido mil disculpas por eso. Sabes muy bien que es parte de nosotros hacer eso. Nos sale tan natural. Sí, claro. Pero no me gusta mucho. ¿Que no te gusta? A veces te desconozco, William. Y además, ¿cuántas veces tendré que decirte que no vengas a hacer ese... A ver, ese... Doctor. A ver, entonces eso es una vaina. Vérate. Lo que quiere de ti es el dinero de tu madre. Nada más. Nadie mi tío conspiranoico. O sea, dentro de él tiene su tío conspiranoico, este chico. Sí, lo sé. Yo no quería venir. Pero mamá me obligó. No pude hacer nada. Bueno, Will. No importa. Ven, acompáñame. Tengo algo que mostrarte. Pero antes toma esto. Te servirá para entrar. ¿Entrar a dónde? Ok. Tenemos una mochila. ¿Ojo? Ya me lo puse. ¿Y ahora qué? Ok, nos vamos de fiesta, ¿no? ¡Ojo! Luces de neón. Oye, hermano. Este esquizofreiro es de la buena, men. What the fuck. Vamos a una fiesta y todo. ¡Ojo! ¡Wow! ¡Qué buena fiesta! Y justamente en mi habitación. ¡Nada, eh! ¡Nada! ¡Está tremenda esto! Parece hasta surreal. Claro que sí, Will. Es hora de disfrutar de la gran fiesta. Con tu verdadera familia. Que somos nosotros. Alejado de todos esos doctores que te ven todos los días. No te quedes ahí parado. Ven. Ok, pero bailen, ¿no? Está medio tieso esta baila. Will. ¿Cómo está mi pequeño? Hola, Ghostly. Hola, señora Nancy. Cuéntanos, William. ¿Qué has hecho? Aunque ya lo sabemos. Jejeje. Eh, pues no muchas cosas. Por lo general, paso la mayor parte de mi tiempo en el colegio ahora. Y, Will. ¿Te estás yendo bien con tus amigos en el colegio? Sí, sí. Tengo muchos amigos. Sí, amigos. Claro. En realidad no tengo amigos. Nadie se divierte conmigo. Me dice gusano. Ala, Will. Ah, su madre, Will. No, pobrecito, Will. No, con razón ya tiene amigos imaginarios. Pues si todos le tratan mal, ¿eh? Todos los días almuerzo solo en el comedor. ¿Y eso qué tiene malo? Yo almuerzo solo a veces, ¿no? Quisiera que eso cambiara. Ja, ja, ja. A veces no deseas que todos estuvieran muertos. What the fuck? No, no, no. Ya veo, ya veo cómo comienza esto, hermano. ¿Este juego dónde es? ¿Este juego de dónde? Creo que estás exagerando, Proncho. Mira, tiene cerebro el niño. Ok, está bien. No hay que llegar a esos extremos. A mi pequeño nadie lo puede tocar. Tranquilo, Will. Tardo o temprano entenderán que deben dejar de molestarte. Eso espero. Ah, bueno. O sea, se refiere a las personas. Claro, que les hacen bullying, ¿no? Mamá. William, despierta. William. ¿Qué ha pasado? What? Vamos, Will. Tienes que ir a la escuela. Ya son más de las 7 de la mañana. Espera un momento. ¿De dónde sacaste ese gorro? De la fiesta de ayer. ¿No escuchaste el ruido? Por Dios, Will. William. Ayer te quedaste dormido en el pasillo del hospital. Y lo pepearon al William, ¿eh? Mentiras. Bueno, olvídalo. Ya tienes que irte. Dejé en la cocina tu lonchera con tu desayuno para que lo lleves. También necesito que tome la pastilla de la mañana. Recuerda que es la que dice antipsicótico. Antipsicótico. Te quiero mucho, cariño. Que te vaya muy bien en tu día. Nos vemos por la noche para cenar. Está bien. Nos vemos en la noche. Quedarme dormido. Pero si recuerdo toda la fiesta perfectamente. No se acuerda ni cómo terminó, ¿me? Estoy seguro de que no fue un sueño. Ya veremos. ¿Esto qué es? Aquí están las píldoras. ¿Cuál dijo que era la que debía tomar? Aspirina, antialérgico, antipsicótico o vitamina C. A ver. Estoy pensándola, ¿eh? Me voy a perder de las fiestas, ¿eh? Déjenme tomar esta decisión a mí. Vamos a llevarlo. Vale, ya la tengo. Iré a la nevera por un poco de agua. El otro día vi un TikTok de alguien que decía, así como las píldoras. Y, ven, yo he visto que algunos se comen las píldoras, pero sin agua, men. Esta gente está loca, men. En el frigider agua. ¿Por qué no deja? Ok. Ya me tomé la píldora. Ahora, agarramos la lonchera y nos vamos, ¿no? Listo. Directo a la escuela. Será mejor que me quite este gorro si no quiero hacer el ridículo en clases. No le sabe la sensualidad del pequeño Richard. ¡Ojo! Cómo creció Richard, ¿eh? Se volvió mecánico. Ojo. ¡Fua! ¡Piún! Le estaba dando a la derecha. Está pendejo este. Vamos a dejarlo que avance solo. Uy, este está heavy. Vamos por acá. Bicicleta en perro. Esto es muy real, men. Esto es mi... Literalmente, este es este donde... Donde yo vivo, men. Todas las calles tienen baches y baches y baches, men. Men. ¿Cuánto tiempo voy a manejar, men? Mi mamá me podía haber llevado, ¿no? Si voy a manejar tanto. Ahí estamos. Ya estamos en el cole. Guau. Es mejor que me apresure. Voy con 30 minutos de retraso. Ajá. Ok. Entro a la primera puerta. Este no me deja entrar. Este tampoco me deja entrar. Claro que sí. Siempre donde cae la luz es en el lugar donde tengo que sentarme. Ey, miren, llegó el gusano. Ja, 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 ja. Je, 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 je. Dios mío, ¿quién se ríe con je, je, je? Dejen de burlarse de su compañero. Tendré que bajar punto por lo que dijiste, Chuck. Haga lo que quiera, maestra. Ja, 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 ja. What the f*** con Chuck, hermano? Men, ¿qué tiene Chuck, men? No tiene ni respeto por la profesora, men. Buenos días, William. Bueno, quiero decir buenas tardes, ya que estas no son las horas de llegar. Llegas 37 minutos tarde. Y esta afectará tu calificación del mes. Lo siento, profesora. Tuve algunos inconvenientes en casa. Toma asiento, William. Bueno. Bueno, continuamos con la clase. A ver, volvamos con la definición de narrativa. Es un género literario fundamental o permanente. Se quedó dormido en beneficios de la psicosis. Bueno, pueden salir a desayunar. Recuerden que tienen 30 minutos. Oye, ¿a qué hora van a desayunar en Estados Unidos? Oye, como que todos me quedaron viendo. Nadie se fue a desayunar, ¿no? Bueno, qué hambre tengo. Iré al comedor. A ver qué nos preparan, bro. Ey, William. Espera. Este es el Chuck, ¿no? La verdad, lo siento por lo que te dije en el salón. ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, lo estoy diciendo en serio. Está bien, Chuck. No te preocupes. Es más, ¿por qué no nos acompañas al final del día? Al parque abandonado. Solemos jugar y pasar el rato ahí, ¿sabes? ¿Qué dices? No suelo inventarme en ningún lado. Pero bueno, me voy a pasar por allá. Es que... No, hermano. Yo también le diría, no le creas, men. No le creas. Va a pasar algo malo, men. Lo van a secuestrar o lo van a desaparecer. O lo van a niñezar, lo que sea, hermano. Pero hay que empatizar un poco con este sujeto. No tiene a nadie y quiere alguna amistad, hermano. Entonces nos vemos. Nos vemos. Qué raro estuvo eso. ¿Ya dejarán de molestarme? Nah, hermano. Ni modo, pues, ¿no? Yo de él me voy a mi casa y me pongo a jugar con la Nintendo 64. Es mucho más saludable. Por cierto, no sé dónde es el comedor, men. Estoy yendo al azar. ¿Por qué nunca hay nadie aquí? Siempre me toca comer solo. Aunque no me desagrada. Cierto, ¿no? No hay nadie acá en el comedor. ¿Y los niños? Mira, solamente está esa señora. No tengo tiempo para nadie. Vale. Ni le pedí nada. Va. Yo quería comer, ¿no? ¿Qué no iba a comer aquí? Ah, ¿verdad? Tenía la lonchera. Claro que sí. Otra vez vegetales. Nah. Aunque sea un choricito con huevo frito. ¡Otra vez, hermano! Y así se resume un día en el colegio. Aburrido. Solo. Y triste. Pero hoy me invitaron a ir al parque abandonado. Qué prometedor se ve eso, bro. Tengo un mal presentimiento. Hace mucho tiempo que no vengo a este lugar. La última vez fue cuando tenía nueve años. Y recuerdo que estaba en perfectas condiciones. ¿Por qué lo habrán abandonado? Crazy Land. Ok, un payaso. Bueno. Sabes, por un momento pensé de que de este lugar, de Crazy Land era de donde salían los muñecos que supuestamente salen de su psicosis, el chico, ¿no? Pero en realidad eran personas reales. Pero viendo que hay un payaso y que no hay ninguno de los personajes que salen en el cerebro del niño, significa de que no está mal. No, significa de que sí está mal. Es lo que creo. Teorías. ¿Hog dogs? Hay un carrito chocón ahí bordeado y todo. Hola, chicos. Ah, hola, gusano. Digo, digo. William, perdóname. Está bien, Chuck. Estamos viendo cómo hacer funcionar a los carros chocones. Yo creo que no van a funcionar. Están totalmente dañados. No digas eso, Scott. Tiene que tener reparación. Según mis cálculos, solo falta arreglar el generador de electricidad que está dañado. Y también hace falta encontrarlo, ya que no sabemos dónde está. Ay, sí, sabelo todo. ¿Cómo crees que arreglaremos un generador de electricidad? Pues yo sí puedo arreglarlo, ya que soy más inteligente que ustedes con diferencia. Puro, puro personaje en ese grupo, ¿no? Lo que tienen de inteligente lo tienes de arrogante. ¿Cómo has dicho? Ahora sí te la verás conmigo, Scott Johnson. Esta es una batalla Pokémon, ¿no? Me la vas a pagar, Luis Alberto Fernández. Como si fuera una película esta de la telenovela mexicana, ¿no? ¡Ojo! ¡Mira la pelea! Ya paren. Parecen unos idiotas. Bueno. ¿Por qué no le mostramos la sorpresa a Will? ¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¿Acaso no recuerdan la sorpresa? Ah, esa sorpresa. Ven, Will, acompáñanos. Si me voy y se joden todos, hermano, olvídenlo. No quiero ser su amigo. The Fung House. Tu sorpresa está detrás de esa puerta. Vamos, Will. Te gustará. Entra, Will. Entra. Bueno, entramos, ¿no? Ja, 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 ja. ¿Creías que te dejaríamos de molestar, gusano? Confía en ustedes, por favor. No me dejen aquí solo. Cállate, gusano. Rápido, Scott. Pon esos tablones de madera para que no pueda escapar. What the f... Dile a tus amigos imaginarios que te rescaten. Ja, 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 ja. Y el otro jejeje, men. Ahí sigue el jejeje, men. Adiosito, William. Por favor, que alguien me ayude. No, men, pobrecito, men. Men, pero esto ya no es bullying. Esto es otra vaga, bro. Esto es asesino, ¿no? Esto ya es otro level de vaina, bro. Tengo mucho miedo. Ey, Will. ¿Pronch? Sé fuerte, mi pequeño. Pronto sabrán con quién se han metido. Uf, el pronch. Muy pronto lo sabrán. Ey, ayúdame a salir de aquí, por favor. ¿Pronch? Ayuda. Bueno, vamos a explorar por aquí. The Clown Show. A la mierda. Bro, yo voy a una... Ya veo por qué fracasó este lugar, hermano. Yo voy aquí a una feria con estos payasos, hermano. Es algo traumado, men. ¿Dónde estamos? ¿Me puedo esconder? Mira, como en el Oulas. Ah, ok. Está bien. No sé qué salió de ahí, men. Abro la puerta o me escondo. Abro la puerta y me sale otra vez el bicho. Ok, este es el generador, ¿no? Es un generador de electricidad. No estoy seguro si funciona. Creo que con gasolina debería encender. Amigo. Un panel de botones. Solo no funciona. Necesita electricidad. Amigo. Ok, todo se va armando poco a poco. Necesitamos combustible para poder rellenar esto. La pregunta es... ¿Quién dejaría combustible en un sótano? Está cerrada. A ver. A ver. No creo que esté muy lejos la gasolina. ¿Por aquí? Men, esto es un laberinto, men. Esto es un almacén. Cárcel. No tengo ni la idea de qué es esto. Ok. What the fuck? Hay más puertas, men. Esto... Aquí tiene que estar la gasolina ya de una vez. Vamos. Ok. Gasolina. Será mejor que lo lleve para... Me debe de servir para algo. Ok. Pues regresamos. ¡No! Reviso todas las alertas. Ok. ¡Ah! Se asustó esta huevada, huevón. Pensaba que como estaba de espaldas no me iba a encontrar. Hermano, ¿pero por qué me sucede esto si me he tomado las pastillas? De la chicozime. Ok. Esperamos que se vaya de la pantalla y recién salimos. Ahí está. Ok. Ahí viene. Voy a esperar bien, ¿ah? Voy a esperar bien. Que se vaya. Que deje de temblar toda la pared. Que me salga una notificación. Que me salga un anuncio. Es más. Yo voy a esperar. Ya está. Ok. Creo que era por acá, tal vez. Está cerrada. Ya, entendido. Ok. Sé paciente. Lo sé. La paciencia es una virtud. Y muchas personas lo tienen que desarrollar. Pero no hay problema. No estoy seguro si funciona. Ok. Entonces, agarro la gasolina. Bueno, ya coloqué la gasolina. Supongo que si presiono este botón, el generador debería funcionar. Veamos. Oh. Todo este tiempo el niño estaba en la oscuridad. No, pobrecito, me. ¿Por qué ponía estas rejas aquí, no? No, rejé. Vimen que era un calabozo esto. ¿Pero un parque de diversión es esta vaina? Efectivamente. No es bala. Oh, sí. Una salida, por fin. Desde aquí puedo ver todo el parque. Pero no puedo saltar desde este segundo piso. Me partiría las piernas. Necesito una cuerda para poder bajar. Ah, bueno. A ver, ¿dónde encontramos esto? Ok. Hay unas cuerdas colgando del techo. Podrían servir. Las tomaré. ¿Con una me bastará? A ver. No es lo suficientemente larga. Ok. Creo que hay de esas cuerdas más adelante. Bueno, más atrás, ¿no? Eh. Una cuerdita, por favor. Vamos. Más cuerda. La tomaré. Con eso ya es suficiente, ¿no? ¿Para qué tanta cuerda, men? Vas a estar ahí. Bueno, una más, por si acaso. Ok. Y no hay forma de regresar. Ok. Dice que ha... Creo que ha unido todos y ha hecho una cuerda. Ajá. Ha hecho una cuerda más larga. What the fuck? Esta tormenta, men. Aquí ya está. Ok. Vale. Vale. Tengo la cuerda. Pero necesito un lugar donde atarla. ¿Cuál puede ser un buen lugar? Este pilar, ¿no? Eh. Este niño, pues, le harán bullying y tanta cosa, pero es inteligente, ¿eh? Puedo atar la cuerda a esta columna. Creo que servirá. Ha puesto un generador. Ha agarrado una cuerda. Ha hecho un nudo de este... Mejor que el de los marineros, bro. Y ya. Se está yendo como bombero. O sea, un gran futuro tiene. Mira, pues, acá toda esta cantidad de clavos que me han puesto en la puerta, men. Solo pido de que hayan dejado mi bicicleta intacta, por lo menos. Al menos que sean un poco caballerosos. Vamos. Qué grande. Se metieron con el caballero, pero nunca con su caballo. Ay, por Dios, William. Me tenías preocupada. Mírate, estás todo mojado. Te puedes resfriar, mijo. ¿Dónde estabas? Mis compañeros de clase me invitaron a jugar al parque abandonado. William, saben que no me gusta mucho ese lugar. Es peligroso. Pero de todas maneras, ¿cómo la pasaste con tus amigos? Chévere, madre. Muy bien, mamá. Muy bien. Bueno, si el William no contaba nada, no tenía nadie con quien acudir a este manito. Falta de comunicación había ahí entre la mamá y William. ¿De dónde estoy? William 1, papá 9. ¿Cómo? ¿Qué es esto? O sea, como que... No sé, siento que es como si fuese un partido de Alemania-Brasil, algo así, ¿no? Aquí es donde soleamos jugar béisbol, mi padre y yo. Ah, amigo. Aún sigue escrito la puntuación de nuestro último juego. Oh, mira, un bate. ¿No lo puedo agarrar? Hey, William. Papá, eres tú. Wow, sí eres tú. No sabes cuánto te extraño, Will. Quisiera jugar el béisbol como solíamos hacer. Pero como sabes, estoy en otro plano terrenal. Y tengo algo importante que decirte. Vale. ¿Qué tienes que decirme? No dejes que esos monstruos dominen tu cabeza. Tú eres más fuerte. Controla tus cosmos cerebral. ¿Pero de qué me hablas? ¿Qué monstruos? ¿Mis amigos imaginarios? Puntito. 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 ¿Te imaginas, papá? Papá, ¿estás ahí? Se corta la señal, hijo. Se corta la señal. Uy. Uy, uy, uy. El... El brunch se llamaba, ¿no? Tiene nombre de desayuno este. Qué sueño tan extraño tuve. Y mi mamá. De seguro salió más temprano al trabajar. Y yo debo irme ya. Se me hace tarde. Bueno. Pistola. Pistola, digo. Vale, medicamento. Antipsicótico. Ya la tengo. Iré al refrigerador por un poco de agua. ¿Qué pasa si no me tomo el antipsicótico? Tipo, me muero. Pasa algo. Tipo, ocurre una tragedia, puede ser. A ver, acá hay una nota de mi madre. Una nota de mi madre. A ver qué dice. Buenos días, Will. Que voy a entrar más temprano al trabajo hoy. Ni se te ocurra abrir la llave de lavado del baño. En serio. No la abras. ¿Eh? ¿Qué pasará con esa llave? Pendejo, ya va a entrar. Doctor, no hay cura para la estupidez. Vale, veamos qué tenemos por aquí. No, elijo fontanero. A ver. Abrir grifo. A ver. Yo soy mecánico, no se preocupe. Veamos. Creo que la llave funciona perfectamente. Bueno, retiro lo dicho. Demasiada agua. ¿Cómo hago para parar esto? Tengo una especie de tampón o algo parecido. No, necesito una especie de tampón o algo parecido. Un tampón. Ya sé, en el cuarto de mi madre. Esta gaveta tiene un tampón en la tubería. Específicamente lo que estoy buscando. Ok. Bien. Bueno, mi mamá ni se va a dar cuenta. ¡Hala, Burger, men! Se llenó todo esto. Ok. Ponemos el tampón. Eh. Este tampón debería servir. Perfecto. Dejó de salir al agua. ¿Y ahora qué hago con toda esta agua? Pues por el momento se quedará así. No tengo más tiempo. Debo ir más clases. Ni modo. Acá con esta agua te tomas la píldora. Vamos. Vamos a tomar la píldora y luego nos vamos al colegio. Espérate. Con el agua de grifo no me deja, ¿no? A ver. Ok. Ya se tomó la píldora. Y ahora me llevo la balanchera y nos vamos, ¿no? Básicamente ahí está. Y ya, vámonos. Ahora sí, me voy. Me retiro, gente. Chao. Muchas gracias. ¡Aguantamos! Ok, llegamos a la escuela. Hora de irnos para arriba. Vámonos. Hay notas. A ver. Nota de la directora. Queridos estudiantes, se les informa la terrible noticia que el estudiante Stuart Méndez se encuentra desaparecido. Esto ocurrió la noche de ayer. A la men... O sea, no era yo el único que se había perdido la noche de ayer. A alguien más le hicieron bullying a ese grupo de niños, ¿eh? Si sabe o se sospecha algo, por favor, informar a las autoridades. Me había olvidado que era la viejita esta. Stuart. Qué extraño. Es por acá, ¿no? Sí, por acá es mi salón de clase. Ah, no. Era el inteligente, entonces. Buenos días, William. O sea, ¿se acuerdan que el morinito se había peleado con uno de pelo naranja? Y este estaba de espectador, y este también de espectador, que luego dicen que pare. Entonces, este desapareció, hermano. Bueno. Buenos días, William. Buenos días, profesora. Hacia adelante. Gracias, profesora. Le quito el asiento. Este es el puesto de Stuart. Está desaparecido. Bueno. Bueno, continuamos con la clase. Recuerden que hoy es el examen de matemáticas. Espero que estén preparados. Bien. No estudiamos nada, ¿no? Bueno, pueden salir a desayunar. Recuerden que tiene 30 minutos. Ok. Me voy. Chao, profe. Tenga buen día. De hecho, después de... De lo que se... O sea, después del almuerzo no llego a clases yo, ¿no? El anterior día no llegué a clases. O sí. No recuerdo exactamente. Pero bueno. Suena que todos están en el comedor. ¿No? Parece que todos están en el comedor, men. Pero se va el sonido. Otra vez no hay nadie aquí. No hay ni modo. Vamos a comer. Lo que hay. Otra vez vegetales. Siempre ocurre algo cuando comemos vegetales aquí, men. Otro día más de colegio. Hoy tengo consulta con mi psiquiatra. Ojo. Hora de ir. ¿Puedo hablar? Tú tienes la culpa. Disculpa. ¿Qué dices? Que tu mami te está esperando, cariño. Vale. Ok. Ahí está mi madre. ¿Por qué siempre tardas tanto, William? ¿Y por qué tú no me traes? Bueno. Vamos con el doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Supe la noticia del niño desaparecido en tu colegio, Will. La verdad que estoy impactado. Pues sí. Es bastante fea la noticia. Es una pena. Bueno, William. Por favor, dile que no me haga daño. ¿What? ¿De quién habla, doctor? Dile que se detenga, William. Por favor. ¿Qué le pasa, doctor? Dile, dile, dile. William. ¿Eh? Respóndele al doctor. ¿Te has tomado medicamentos? Sí, tomo mis pastillas todas las mañanas. Sí, tomo las pastillas, pero no me sirven para nada. No me sirven para nada esas pastillas, hermano. No hacen ningún efecto. William, no aceptaré tus malas conductas con el doctor. Mamá, si tú no tomas las pastillas. Tú te tomas otras pastillas porque te dejó mi papá. Oye, no me jodas, ya. No sirven para nada. William, necesito que pongas de tu parte para tu recuperación. ¿Sigues escuchando esas voces? Sí, y no me está gustando. Sí, son mis amigos imaginarios. No me gusta, ¿no? Yo le creo que le voy a decir que no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Yo creo que no te está gustando. Sí. A veces me asustan. Aparecen en momentos inesperados. ¿Qué tipo de cosas te dicen esas voces? ¿Cosas que hablaría un niño de 13 años con sus amigos? O, disculpe, prefiero no hablar de eso. Bueno. ¿Cosas que hablaría un niño de 13 años con sus amigos? Y me va a decir, ¿qué tipo de cosas? ¿Videojuegos y carros de control remoto? Eh, algo así. Eso espero. No, tenía que preguntarme. Tenía que darme las opciones para responder. Bueno, William, eso es todo por hoy. Estudiaré mucho más a fondo tu caso. Nos vemos en la próxima consulta. Que pasen feliz buena noche. Que pasen buena noche, doctor. Pongo un poco de tu parte. Bueno, la verdad es que sí, ¿eh? Podría haber dicho que, pues, tengo un oso que me habla sobre asesinos. No sé qué va a demandar el doctor. Qué tanta vaina porque está quitándome dinero. Algo así, ¿no? Para que se preocupe el doctor. ¿Pero qué es todo esta agua? Te dije que no abrieras la llave, William. Lo siento. Solo quería arreglar la madre. ¿Y ahora cómo saco toda esta agua? No fue mi intención. Lo siento. Bueno, cariño. Ve a dormir. Mañana resolveremos esto. A la... Mira, si me espera... Si me espera un oso con un bate de béisbol, yo me voy corriéndome. Yo me voy con mi madre. Ven. ¿A dónde? A ver qué dicen. William, ¿estás contento? ¿Por qué la estaría? Ya quedan cada vez menos. ¿Menos qué? ¿De qué hablas? Muy pronto lo entenderás todo. Muy pronto. Recuerda que te amamos, Will. Píldoras. Voy a dejar las píldoras. Espérate, no puedo soltarlas. No puedo decir no. Ya no más píldoras. Abandono esto. Vale, ya la tengo. Iré a la nevera por un poco de agua. Eh, ahí está mi madre. Buenos días, Will. Hola, mamá. No fui a trabajar hoy. Me quedaré limpiando la casa. Espero que no me despidan por esto. Eso dolió, William, ¿eh? Mira lo que hiciste. Bueno, lo siento por lo de la llave. No te preocupes, William. Deberías irte ya mismo. Se te hace tarde. Hoy te toca comer en el comedor. No hice desayuno. Está bien, madre. Pim, 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 pim. Bueno, tomo la píldora para que mi madre sepa que yo tomo la píldora, así que no me la salto. Así tenemos evidencia fotográfica de parte de mi madre y su cerebro. Así que nos vamos, ahora sí. Me voy. Guau, qué explícito. Otro día más de escuela. Mi casa inundada. Y ahora. Adivino. Va, va, va. Va a morir otro, men. Va a morir otro. Se me olvidó la tarea de biología. No, qué pendejo, men. La maqueta. No puedo entrar sin esa tarea. Voy a reprobar. Ahora, ¿qué hago? Sin modo. Aquí hay otra nota de la directora. Desafortunadas noticias para la escuela. Aumentan los casos de desaparición en dos. No solo joven Stuart Mendes, sino Scott Johnson, el joven recién desaparecido. Necesitamos el apoyo de todos para poder llegar al caso. No puede ser. ¿Por qué está pasando todo esto? Ok, básicamente otro niño desaparecido. Mira, hay otro niño. Debería irme a la escuela. Ah, es que no puedo entrar, ¿no? Supongo que este niño saldrá para algo. Hola, gusano. Quiero decir William. Ja, 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 ja. Bueno, hermano. ¿No saben por qué desaparece la gente? Puede ser el próximo, ¿eh? Hola, Itam. ¿Por qué no estás en clase? Por sacar la mejor calificación del mes y por ser el mejor de la clase con diferencia. Ah, este era, ¿no? El espesito este. La profesora me dio el día libre. Así que lárgate de mi vista. Ey, pero... ¿Qué necesidad? No, no. Ey, pero necesito que me ayudes con mi tarea de biología. Se me olvidó por completo hacerla. Quería ver si me podrías prestar la tuya. Ja, 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 ja. ¿Eso es un chiste? No, no es ningún chiste. Te lo estoy diciendo en serio. No, ps, gusanos. Largo de aquí. Ok. No hay un bate así como que... No, no. En serio necesito tu ayuda. Si no, reprobaré el mes. Haré lo que sea. Tal vez. Si logras superarme en Rock and Ships. Superar tu récord, dices. Exactamente. Si lo logras, tendrás la tarea. A ver, intentémoslo. Tengo que decirte que nadie me ha logrado superar. Ya lo veremos. Suerte, gusano. ¡Eh! Este juego... Ok, tengo que esquivar, ¿no? No es nada disparar. Su récord es 756. Y vamos 300, men. Ya vamos por la mitad de su récord. Nada, lo voy a humillar, hermano. Lo voy a humillar a la primera nomás. Ok. Va. Nuevo récord. Ganamos, gente. Listo. Vamos, es más, vamos a humillarlo. Amigo. Ojo, el goti. Tremenda humillación, hermano, ¿eh? En tu cancha te he ganado. Además de superar mi récord, venciste al jefe final. Sorprendente. Aquí está la tarea. Vale, muchas gracias. Hermano, si la vida fuera así, nada, sería facilísimo, ¿eh? Sin esta tarea, estaba perdido. Ni siquiera era echarle un vistazo. Era directamente ir con la tarea, ya está. QG. Qué fácil es la vida de William, hermano, la verdad, ¿no? Yo también quisiera tener ese tipo de complejidades, hermano. Ganar en un videojuego para poder aprobar en una materia. ¿Y los compañeros, hermano? El morenito era el que hoy día se desapareció, men. Buenos días, William. Me imagino que hiciste tu tarea, ¿es así? Sí, la tengo justo aquí. ¿A dónde vas, William? Entrégame tu tarea, por favor. A ver. Aquí está. Aquí la tiene. Muy bien, ve a sentarte. Oh, están desaparecidos, men. Sé que es muy triste lo que estamos pasando. Ya los encontraremos. Uh. Bueno, pueden salir a desayunar. Recuerden que tienen 30 minutos. A ver, atamos cabos sueltos. Principal sospechoso del asesor. Yo creo que la profesora, ¿eh? Sí, yo creo que la profesora. Algo tiene que ver, algo turbio con la profesora. No creo que sea tan buena gente, hermano. Alguien tiene que ser el turbio. O el doctor. No creo que sea culpa del cerebro del niño. Tiene que ser una historia más densa. Ok, el baño. Imagina, espérate. Acá se ha abierto algo. Wow, primera vez que veo esta puerta abierta. ¿Qué habrá ahí adentro? William, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Ey, ey, ey. Alguien cerró la puerta. Ja, ja, ja. ¿Chuck? Exacto, William. Vamos, amigo. Déjame salir, por favor. Ja, ja, ja. No, gusano. Tú te quedaste ahí encerrado. La puerta está cerrada con llave. Así que adiosito. Ey, por favor, no te vayas. Haré lo que sea. Ey. Hay alguien. Por favor, ayuda. Bueno. Ni modo, pues, hermano. Otra vez. Ese William nos tiene puro odio, ¿no? No, no. ¿Cómo se llamaba el... El chuck, ¿sabes, hermano? Ni modo. Está cerrada con llave. Nos vamos. Es hora de irnos. Ey, Will. ¿Pronch? Je, je, je. ¿Cómo lo supiste? ¿No será porque escucho tu voz? Sí, cierto. Soy tonto. Je, je, je. Ey, Pronch. ¿Podías darme una mano para poder salir de aquí? No dudes con eso, mi pequeño Will. Ja, ja, ja. Dios mío, hermano. Pronto él sabrá quién es el que manda aquí. Ah, vale. Pero ¿de qué forma me vas a ayudar? Tú tranquilo, Will. Tengo un poco de paciencia. Ok. Entonces, acá hay tres libros. Parece que no puedo tomarlos. Están como pegados. Por lo que veo son relatos de ya hace algunos años. Ah, bueno. Está bien. Está bien. Ok. ¿Cómo es esto? En la noche de los tiempos. Hay carteles al lado. Las ratas de las paredes. La llamada de Chuklu. El horror de Doom Witch. Eh. Parece estar en cierto orden específico. Ah, llamada de Chuklu. Montañas de la locura. Los gatos de Utra. Esos tres, ¿no? Montaña de Chuklu. No. Horror de Doom Witch. Nada que ver. La llamada de Chuklu. Ahí está. Ok. Luego es... La sombra. No, no, no. No he leído nada de sombra. Necronómico. Nunca tan diabólico, hermano. Otra cosa. Este tiene que ser. En las montañas de la locura. Ok. Chuklu. Montañas de la locura. Y el tercero ya me he olvidado. Seguro el que susurra en la oscuridad puede ser ese. El morador de las tinie... No, no, no. Ese no es. Ese no es. Los gatos de Utla. Este es. Este es. Fijísimo. Vale. Según los tres libros, esta es la última. Ya lo veremos. Me hubiese gustado leer el último. No. Bueno, ya fue. Pues al parecer sí. Ya no veo las mismas cuatro puertas molestas. Me da miedo esa cosa que hay en medio. Va a salir un screamer de ahí, eh. Aquí hay un hueco en la pared. Pero no es lo suficientemente grande como para que yo pase. Creo que con un buen golpe lograré abrirlo más. Pero mis puños no son tan desarrollados como para romper una pared. A ver. ¿En serio? Aquí también abajo pusieron a escribir eso. Gusano. ¿Hasta cuándo tendré que aguantar lo mismo siempre? Espera un momento. Está hecho con sangre. Dios, ¿qué ha sido eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ala! ¡Corre! ¡Corre, chamaquito! ¡Por fin! ¡Corre, hermano! ¡Todo el maldito juego caminando como un maldito gusano! ¡Ahora corre! ¡Por fin, hermano! ¡Desarrolló patas el gusano! ¡Ahora es una mariposa! ¡Corre, maldito! ¡Corre! ¡Ya tenía a la madre de ti, bro! ¡Vamos! ¿Qué demonios ha sido eso? ¡Ah, mi cabeza! Necesito salir de aquí. Dale, entra de nuevo. Uy, yo lo decía de broma, ¿no? Ok, espérate. Aquí hay una nota. Quiero que todas estas casas estén en el camión a primera hora de la mañana. Espero que te haya quedado bien claro, pedazo de inútil. No te pago para que te la pases durmiendo. Gusano insolente. ¡Hala! ¡Guau! Parece que el jefe se molestó. Afortunadamente soy un niño y no trabajo. ¡Uuuu! Ah, mira, puedo agarrar cualquiera de estas para... Un destornillador. ¿Me servirá de algo? ¿Coger destornillador? Sí. ¿Un martillo? ¿Me servirá de algo? ¡Coger, hermano! Sí. ¿Un pico? También me lo llevo. ¡Todo! Vamos, todo. ¿Qué otra puerta? ¡Eh! Es mi gente. Hey, yo. Dime, ¿qué le vamos a decir? Creo que esta vez sí se volvió loco. ¿Hola? ¡Ah! Nah, tremenda la actuación, hermano. Necesito un aplauso por ese tipo de doblaje, hermano. Nah, ni... Spider-versa, la siguiente. Me llaman, hermano, por favor. ¡Qué susto, por Dios! ¿Qué hacen aquí? Acompañándote. Acompañándome. Pero si estoy encerrado y perdido en este lugar. ¿No me pueden ayudar? Me temo que no, Will. Brunch nos lo prohibió. ¿Qué? ¿Por qué? Will, él está algo cambiado. Es mejor no hacerlo enojar. Pero lo sentimos. Bueno. Parece que el oso se ha enojado bastante. Oye, ¿y si es una dualidad tipo distintos tipos de personalidades que tiene el niño? ¿Dónde se guardan las cosas en el culo? A ver, tenemos... El pico, ¿no? Estaría bien el pico. El pico se ha roto. Necesito otra herramienta. Bueno. Tenemos... Bueno, la pared ya está rota. Veamos qué hay del otro lado. Estas rocas cerraron el paso. No hay vuelta atrás. ¿Y este lugar? What a... hermano. Mira. Esto capaz conecta con la zona de diversiones que nos habíamos quedado encerrado anteriormente. Aquí hay una nota. Si llegaste hasta aquí, buen trabajo. Me descubriste. Esto no es lo que parece. Oh, sí. Que quede claro que no estoy loco. Qué miedo. ¿Quién habrá escrito esto? ¿Tendrá que ver con los niños desaparecidos? La verdad no tengo ni idea. Pero debo salir de aquí. A ver. Está cerrada. Parece que necesito una llave. Ojo. Por Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene muy mal olor. Está algo suave y siento pequeñas cosas que se mueven en su interior. Nada que pueda hacer con esto. En serio. Qué terrible olor. Espera un momento. Al tocar esta siento algo diferente en su interior. Intentaré sacarlo. Vale. Es una llave. Hermano, ¿en serio no te das cuenta de que estos son cadáveres? El camino está bloqueado por estos barrotes. Pero puedo ver que hay algo más allá. A ver. Son uno o dos cuerpos, ¿no? Solo han desaparecido dos niños, si no me equivoco, ¿no? Este de acá, no sé quién sería. Pero es un extra. A ver. No me siento nada bien. No. No he... No he comido nada. Esos niños desaparecidos, ¿qué tienen que ver conmigo? Creo que me voy a desmayar. Y... Hermano. Y... Hermano. Es él el asesino. ¡No! William, no sabía que te molestaban en el colegio. Siempre lo han hecho. ¿Cómo es posible que te hayan dejado encerrado ahí solo? Sin comida, sin nada. ¿Qué clase de educación reciben estos niños? Si no fuese por el conserje, estarías aún allá abajo. Hablaré con la directora para que ponga orden. No. Si ellos se la pagarán conmigo, aún peor, ya veremos qué hacemos. Pero esto no puede seguir así. Bueno, William, ¿de qué te preocupas? Solo quedan, creo que dos. Sí, pues. Contra dos, hermano. Tente fe. Bueno. Que pase buena noche, Will. Espero que te haya gustado la pizza. Ah, qué buena madre. Sé lo mucho que te gusta. Mamá, no sabes lo mucho que extraño, papá. Cada día lo recuerdo más. Y cada día más me duele. Sé fuerte, William. Él ya no está entre nosotros. Sé fuerte. Cuánto te extraño. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Bueno. Lo único que me queda es ir a mi cuarto. ¿Qué me está pasando? Hora de mimir, William. Ya era hora, men. Mucho así abuya, ese violinista. ¿Qué pasa? ¿Y por qué está todo tan oscuro? ¿Hora de tomar píldoras o cómo? Es el cuarto de mi madre, ¿no? ¿Estará mi madre? ¿Una cámara? La cámara de mi madre. Es el baño de mi madre. Está cerrado con llave. ¿Ah? What the f***, men. Hola, Will. Me alegra encontrarte por aquí. ¿Bronch? ¿Eres tú? Así es, pequeño niño. Pero estás algo cambiado. ¿Pero de qué estás hablando? Soy yo. Bronch. El mismo de siempre. Me parece una tijaraña, men. ¿Qué es esto? Me causas terror. No se supone que eres mi amigo. Niño insolente. Por culpa de tu ignorancia, te quedará semi hundo para siempre. ¿De qué estás hablando, men? Shut up. Ellos ya están muertos. Muertos. Intenta liberarte y salir de aquí, si puedes. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Me, ¿te imaginas? No. ¿Qué hace esta llave aquí dentro? Hay una llave que estaba en el frigider. Tenemos una cámara. Ok. A ver. Está raro, ¿no? Uf. Me, ¿te imaginas que el niño haya agarrado su brote psicótico y haya... The f***. Apaga esta vaina, men. Apágalo, apágalo. Sí. Y que haya... No. No, hermano. Eso sí, ya muy psicópa, men. Ojalá que no, no. Ojalá que no haya pasado nada con mamá. Bueno, vamos a abrir la puerta de este baño. Que es para esto, seguramente. La he abierto. A ver qué hay acá. Las cortinas. Abrir cortina. Ja, 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 ja. Oh, man. Tenemos que abrirlo. ¿Qué pasó aquí? Dios, qué horrible. Un momento, entré y toda esa sangre y trozos de carne humana, hay una nota. Y es la letra de mi madre. A ver qué dice. 20 de octubre de 1988. Hace una semana, se diagnosticó su enfermedad terminal. El tumor está acabándolo por dentro. No tengo el dinero suficiente para costear su operación. ¿Qué debo hacer? Dios mío, ayúdame. ¿Está hablando sobre mí? Me parece muy rando esa risa, bro. Es como que muy de la nada. Eh, volvió el tipo, ¿no? Hola, Will. No me hagas daño, por favor. Te lo pido. Soy Ed. Y me puedes decir, pues, Ed. Jejeje. Eh, no sé qué decir. Tranquilo. Estoy aquí para ayudarte. Puedo sacarte de este sueño macabro. Te cuento. Soy un aficionado al arte. Si me traes una pintura digna, seré muy feliz. Y por supuesto, te sacaré de aquí. Vale, veré qué puedo hacer. Muy bien. Suerte, entonces. A ver. ¿Este cuadro le puedo llevar? Capaz con la cámara. ¿Ok? Este es el cuadro conocidísimo. Iba a decir, este es el cuadro conocidísimo. Creo que se llama El Grito de... No recuerdo exactamente cuál es el nombre. El Grito del Puente. El Grito de... No, El Grito de Wilhelm es otra cosa. Entramos. ¿Qué tal esta pintura? ¿Te gusta? Wow, lo veo y no lo creo. El Grito de Edvard Munch. ¿Ve? Ah, sí sabía. Alguien estudió en el chat. La versión más famosa que se encuentra en la Galería Nacional de Noruega y fue completada en 1893. Wow, man. Cada... Y que digan que no aprenden nada de mis videos, bro. ¿Será esta la pintura genuina? Jaja, supongamos que sí. ¿Te gusta? Que si me gusta, me encanta. Muchas gracias, Will. Creo que podemos ser buenos amigos. ¿Qué te parece? Sí, ¿por qué no? La verdad, pensé que eras malvado. ¿Malvado yo? Para nada. Solamente te maté una vez. Malvado y aterrador es el tal Prunch. Deberías tener cuidado con él. La verdad es que tienes toda la razón. A veces tiene un comportamiento muy extraño y aterrador. Y siento que me domina. Vamos, Will. No dejes que ese bueno para nada te haga hacer cosas que no debes. Tú lo controlas a él. ¿Ya se te olvidó? Todos somos personajes de tu cosmos cerebral. Oh, no. Lo que decía el doctor. Revelación. Qué sueño tan raro tuve. Extraño. Están tocándome la puerta, eh. Ya no quedan píldoras. Uf. Parece que alguien está tocando la puerta. ¿Quién podrá ser? ¿Hola? Se va a caer la puerta de tantos golpes. ¡Ya voy! Oh. Buenos días. ¿Casa de la familia Osler? Eh, sí. ¿En qué le puedo ayudar? No, ma. Pues tú debes ser el pequeño William, ¿cierto? Sí, es correcto. Bueno, William. Nos presentamos. Soy el agente Paul Myers, encargado de la investigación de los niños desaparecidos en tu colegio. Me acompaña el oficial John Gordon. Un placer. ¿Se encuentra tu mamá? Se debe estar arreglando para salir. Está en su habitación. La voy a llamar. Está bien. Esperaremos aquí. Bro. Tengo un mal presentimiento de esto, me la va a encontrar. Ya voy, cariño. ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Está viva la mamá! ¿Quién toca la puerta? Es la policía. Necesitan hablar contigo. ¿La policía? ¡Está viva la mamá! ¡Está viva! De seguro es por los niños desaparecidos de tu colegio, Will. ¿Te imaginas que la mamá sabía todo el rato que le hacían bullying a su hijo? Entonces se hizo la sorprendida cuando la encontraron que le hacían bullying, pero en verdad la mamá lo sabía desde el principio. Entonces la verdadera asesina es la madre. A ver, ¿en qué les podemos ayudar? Buenos días, señora Melinda. Buenos días, oficiales. ¿En qué le podemos ayudar? Soy el encargado de la investigación sobre los niños desaparecidos en el colegio de Hacetown. Venimos a realizarle una serie de preguntas a su hijo, William. Espero que no sea mucha molestia. No, para nada. Vamos, Will. Muy atento a las preguntas de la gente. Está bien. Muy bien, William. ¿Cuándo fue la última vez que viste a los niños desaparecidos? A ver, hace dos semanas. No lo trato mucho que digamos. No, tampoco, ¿no? O sea, sí hemos jugado hace poco. Supongo que en el bar que ha abandonado. Vamos a decir eso. Vale, William. Recuerda la sinceridad ante todo. ¿Cómo es tu relación con tus compañeros de clase? Muy buena. La verdad, me tratan excelente. No es de lo mejor, creo, ¿no? La segunda, de nuevo. Entiendo. Siguiente pregunta. ¿Dónde estuviste las dos noches en las que los niños desaparecieron? Estuve aquí en mi casa. No soy de salir por las noches. Durmiendo. ¿Qué más pude estar haciendo? No recuerdo muy bien. Mi memora es muy mala. Bueno, estuve durmiendo. Está bien, William. Por ahora, eso es todo. ¿Terminamos? Aún no. Necesitamos recibir... ¿De acuerdo en casa? ¿Ahora? Pero necesito ir a clase. Se me hace tarde. Revisaremos la casa rápido. Vamos, William. Dejen que haga su trabajo. Está bien. No serán ni cinco minutos. No, me van a encontrar el pico, el destornillador, el combo, la llave con sangre. Todo esto me lo van a encontrar ahora, ven. Las pruebas. ¿Me puedo mover? No. A ver. Muy bien. No encontramos nada sospechoso o algo que nos lleve a encontrar al culpable. Espero que puedan encontrar algo pronto. Espero eso, señora. En este caso, este caso se me está yendo de mis manos. Las cosas no me cuadran. Este pueblo era muy tranquilo. No solían pasar cosas como estas. Pero bueno, gracias por su colaboración. Que pasen buen día. Hasta luego. Vamos, William. Tienes que ir al colegio. Ya es tarde. No me dio tiempo para prepararte el desayuno. Hoy toca comer en el comedor del colegio. Bueno. Te quiero, cariño. Nos vemos, mago. Se me acabaron las pastillas, madre. Verdad, me olvidé de decirte. Eh, mira. Bronch. Ven, William. Necesitas saber algo. Nah, me... ¿Eh? Pero tengo clases. Sígueme. Ok, hora de ir para atrás. ¿Qué? Oh, no. Oh, no, mi amor. Oh, no, mi amor. Sigo sin poder correr. El único feature que le falta a este juego. Poder correr nomás. ¿Hola? Baja por las escaleras. Oh, no. ¿Sí? ¿No se puede lanzar y hacer un waterdrop? Ah, me envolvimos. Ah, no. Otra vez aquí. No. Bronch. ¿Dónde estás? No abre esto. Necesito un código para poder abrir la puerta. Otro cadáver aquí. Cuarta. Choc. Valió nuestro compañero. Bueno. De todas las muertes, ese era el que más se la merecía, la verdad. Cinco. No me digas que el cinco soy yo. Tercera. Ethan. Seis. Scott. Tres. Primera. Uno. Ah, ok, ok. Es el orden del código. Uno, tres, seis, cinco. Bronch, qué susto. ¿Dónde estabas? Pues dando unas vueltas. ¿Qué haces aquí? Lo sabía. Tú estabas detrás de los niños desaparecidos. No puede ser esa mentira, Bronch. No puede ser tú. Se supone que eres mi amigo, mi único amigo. Al final, todos ellos te molestaban. ¿O no, William? Lo hice todo por ti. Por Dios, no puede ser. La vida de esos niños. Ahora, ¿qué voy a hacer? Espera un momento. Tú no eres real. ¿Qué? Yo no soy real. ¿Qué quieres decir? Tú eres una alucinación más en mi cabeza. Nada de esto es real. Claro. No hay niños desaparecidos. Tú mismo lo has dicho, William Osler. Yo no existo. Soy un producto de tu imaginación. Y si no existo, ¿quién lo hizo? El conserje. Hijo. Men, yo resolviendo puzzle soy fantástico, men. Tu mente es una galaxia entera, llena de cosas retorcidas como yo. Y créeme algo, esos niños están muertos. Espero que te des cuenta pronto quién fue el culpable. A la verga ni Dross, hermano. A ver. Uno, tres, seis, cinco. Tus tres. Tus tres. Por cinco. Seis, cinco. He logrado abrir la puerta. ¡Guau! ¿Y ahora? A ver. ¿Cuál es la meta de William, hermano? Encontrar más cadáveres acá. Ok. Supongo que estos serán mis catacumbas. Mira, eso se ve zona roja, men. Veinte cadáveres más tiene que tener acá abajo. Ojalá, men. Todo está lleno de sangre en las paredes. Más abajo, men. ¿A dónde me voy? ¿Al infierno o a la trastófera, men? Mira, mira. Hay venas en las paredes. Aquí estás, Prunch. Entonces, William, ¿ya sabes quién es el asesino de los niños? Ya ni sé qué pensar. Lo único que sí sé es que eres un ser despreciable. Ja, 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 ja. Eso que no has visto en mi verdadera forma. Y lo que dimos la otra vez en mi cocina, ¿qué era? La segunda fase. Este tiene más fases que Freezer, bro. ¡Ya te había visto, men! Mentiroso. Será mejor que corras, William. Si no quieres morir, claro. Ja, 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 ja. Corre, niño, corre. Ahora te quemo, pues. ¡Ja, ja, ja! ¡No funciona! ¡Corre! Por fin corres, niño. Maldito desgraciado. Bueno, gente, tenemos que acabar el gas de la escuela para poder hacer un asadito de este oso. Ok, viene, viene, viene. ¡Oh! Ok, no problema, no problema, no problema. Nos vamos para el otro lado. Aquí. Yo no pago la cuenta. ¿Y este joven? ¡Ay, mierda! Oye, pero se ha cambiado de posición esa vaina. Ah, no, mira, acá está el otro. ¿Y esto cuándo recarga? Va a demorar, ¿no? Sí, va. ¡What the fuck! Mi cordura está al límite. ¿Qué debo hacer? Nah, eso estuvo muy OP. Me no sabía que podía transportarse así. Ok, ok, ok. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Chuu! Nos vamos, zafamos. Nota mental, nunca parar de correr, creo. Ok. Ok, viene de nuevo. 3, 2, 1. ¡Corre, corre, corre! ¡A través del fuego! Ok, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Se puede esquivar aquí nomás, en este plano. Ok. ¡Pum! Ok, 3 quemazones. Yo creo que se queda fino el pana, ¿eh? Ok, seguro no salta, seguro no salta. Ok, yo me voy para la derecha. Miren este trucazo, ¿eh? Este perro no se le espera. Este perro no se le espera. Y ahora voy a esperar y va a dar el timing perfecto para que pueda activarse esto. Chéquense. Hace falta un poquito de fe nomás. Ah, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, 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 fue. Chéquense, este también perfecto, men. Va a quedar preciso para que yo lo active. Men, camina poco. Para saltando todo este rato este desgraciado, men. Es que lo tengo en el lado preciso. Es que justo segundos antes de que llegue acá va a estar el pendejo saltando. Miren, 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 miren. Para el otro lado. Ok, acá no puede llegar, ¿no? Ok, ahora va a caer. Ok, voy a correr al otro lado. Y voy a esperar a que sí. Voy a tener fe. En que, sí, va a saltar. Y nos vamos para el otro lado. Y acá vamos a poder hacer el doble daño, así que perfecto. Ok. Venga, chéquense para acá, papá. Listo, listo. ¿Cuánto más tenemos que quemarlo este? Hola, ¿cuánto va a resistir, bro? Me está duro de matar a este tipo, ¿no? Ok, significa que sí le estamos haciendo buen de daño porque si miren, si ven, pueden ver que acá hay neblina en el ambiente. Es una buena señal. ¡Ay, Dios mío! Ya muere, ¿no? Oye, pero este bicho degenerado va a durar bastante. Se logró. Corre, pequeñín. No te tengo miedo. Llegó tu hora. Espero se encuentre bien. ¿Ahora juego como a la mamá? Sí. Tranquila, Melinda. Todo estará bien. Pronto se recuperará. Doctor Sarlalacy. ¡Ay, mi hijo! Dios mío. ¡El timing! Complicado de aceptar. La realidad es algo que no se puede evitar. Hay que ser fuerte. Te volveré a ver en ese lugar especial. ¿Perdí? ¡Ah! No he perdido, gente. Esto es lo que pasa a Mario Bros. cada vez que se cae del mapa. Hay fe todavía. Seguro la mamá llama a los paramédicos y le dan resucitación así con electricidad, ¿no? El padre. El reencuentro. ¡El reencuentro! Yo creo que estuvo bien, la verdad. Estuvo bastante buena la historia, creo yo. Fuera de bromas y todo eso, bastante sad de la historia. ¡Te gusta! ¡Gracias! ¡Te gusta! ¡Suscríbete al canal!